Oscar el gruñón aquí para decirte, quédate en casa, no quiero ver tu cara sonriente, no quiero oler tu perfume, no quiero estar cerca de ti. Y esto del distanciamiento social es el sueño de un gruñón. Bueno, por el bien de todos, quédate en casa, ¿quieres? Ah, y mientras estás ahí, que tengas un apestoso día.